Nosotros tenemos que vivirle presente y tenemos que preguntarnos, ¿y ahora qué? Ya, Sánchez ha pactado con los hitarras, ha pactado con los separatistas, ha pactado con los comunistas, ha prometido, no ha jurado, ha prometido, ha formado un gobierno, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer ahora? Lamentar, seguir insultando, seguir diciendo que Sánchez es un mentiroso, es un tramposo, si todos sabemos, ya se ha dicho de todo, ahora es el momento de unirse, ¿unirse a quién? La derecha, los partidos, a mí no me gusta decir derecha, izquierda, los partidos que aman a España, que quieren defender España, tienen que unirse e enfrentar democráticamente a este gobierno para que no siga gobernando, a ver cómo se puede quitar este gobierno en las urnas, o sea, ¿cómo podemos quitar? Porque si seguimos así, lamentando, insultando y diciendo todo, los partidos de la izquierda van a seguir uniendo e enfrentando a la derecha. Ahora es el momento de plantear y de hacer una oposición firme, segura, unida.